Vamos a empezar en orden, ¿no? O sea, vamos a empezar en orden de lanzamiento, creo que es lo mejor. Y hay que empezar por la primera película, Transformers The Movie, de 1986. Año en que Argentina ganó el Mundial, elijo creer. Tiene un gran elenco esta película, está Leonard Nimoy. Leonard Nimoy, Spock de Star Trek, prestó su voz para Sentinel Prime en El Lado Oscuro de la Luna. Y en Transformers The Movie le da su voz a Galvatron. También está Orson Welles, está. También tiene un gran elenco para hacer una película animada, tiene un gran elenco. Eso es lo que más me gusta de esa película, verla en idioma original. Bueno, la voz de Orson Welles es la voz de Unicron, que es fantástica. A mí me gusta esa película, no la veo muy seguido. La vi un par de veces, porque creo que no envejeció muy bien. Creo que en su momento habrá sido un boom, habrá sido algo que se disfrutó mucho. Más que nada los jóvenes, la audiencia más pequeña. Es una película muy colorida, tiene cosas muy de los 80 de animación. Mucha iluminación, muchos colores. Y las peleas son muy buenas. Además que el soundtrack incluye mucha música de los 80, que realmente le da un gran toque. Claro, you got the touch. Resulta gracioso incluso verla hoy en día, por eso digo que capaz no envejeció muy bien. Porque vemos esas escenas hoy en día y se nos hace un poco raro o causa gracia realmente. Pero en su momento entiendo que fue algo épico. A mí me gusta, pero no... Me gusta por lo que representa, por ser la primera película de Transformers de la historia. Y porque me gustan los personajes. Me gusta ver algunas escenas, pero completa no me gusta verla porque me termina aburriendo. Pero eso es algo mío que capaz no me gusta mucho ver cosas animadas. Y yo creo que es buena. Yo es una buena película, con historia, con grandes actuaciones, una gran animación, momentos míticos como lo es la muerte de Optimus. Spoiler. Y es tan buena. No me parece que tenga lo suficiente como para hacer Prime hoy en día. Creo que para ver Transformers de 1986 no necesitas ver la serie realmente. Eso es un gran punto a favor que tiene la película de 1986. Transformers de 2007. La primera película live action de Transformers. Dirigida por Michael Bay. Producida por Steven Spielberg. En coproducción con Hasbro. Esta película creo que para todos es una joya. Más que nada para los que la disfrutamos cuando éramos más chicos. Yo por mi parte la vi cuando tenía 9 años. Y hoy en día creo que la apreciamos mucho más. Lo que es el trabajo en efectos visuales y en producción. Es una película inmensa. ¿Y quién iba a imaginar que una película basada en una serie de animación y juguetes de los 80's iba a recaudar todo lo que recaudó alrededor del mundo? Superando 700 millones en la taquilla. Y merecidamente. Porque Transformers, el trabajo de Michael Bay en la primera película y en las que continúan, es admirable. Y no hay otra palabra. Lo que tiene a favor Transformers de 2007, y lo que es para mí que le hace una gran película, es que cuenta una historia muy relatable. Te podés relacionar con esta historia. Es una historia simple, efectiva, que es la historia de un chico y su auto. Eso es lo principal que la historia te cuenta. Y al instante entendés y comprendés esta relación y te enamorás y te interesás por estos personajes. Y por eso Sam Witwicky para mí es un gran héroe de películas y de franquicias de acción. Es el camino del hombre. Porque él comienza como un novato, como un loser, un perdedor. Es un perdedor. Todos nos sentimos identificados con Sam. Pero eso es lo que me gusta de la película. Que es una película de Transformers, pero comienza como un coming of age cualquiera. Y es un personaje también, lo que tiene Sam es que es un personaje incómodo. Es un personaje ridículo. Que eso es mucho mérito también para Gia Lee Wolf, que para mí es un actorazo Gia Lee Wolf. Gia Lee Wolf tiene grandes películas. Vean Honey Boy, porque también es un gran director. Es un muy buen director Gia Lee Wolf, que lamentablemente recibe mucho hate sin justificación. Y si analizás su trabajo en las películas de Transformers es magnífico. Porque la comedia y la improvisación que trae al papel hacen de la experiencia algo superior. Así que eso es lo que tiene esta película de Transformers. Es emotiva, es oscura, es profunda. Por supuesto, Transformers va en Prime. La primera va en Prime. Podríamos decir una obra maestra del cine de acción. Puede ser. Ahora, después de 2007, obviamente llegó la secuela, ¿no? La venganza de los caídos. Que es una película con un poco de polémica. Una película que no tuvo un buen recorrido. Bueno, vamos a leer un poco de Revengers de Fallen. Vamos a leer la trama. ¿Les parece? Vamos a leer la trama de La venganza de los caídos. Transcurre dos años después de su predecesora. La trama gira en torno a Sam Witwicky. Quien está en medio de una guerra entre dos facciones de robots extraterrestres. Los Autobots y Decepticons. Sam está teniendo extremas visiones de símbolos cibertronianos. Y siendo perseguidos por los Decepticons. Bajo las órdenes de un antiguo Decepticon. Llamado The Fallen. Que busca venganza en la Tierra. Encontrando y activando una máquina. Que le daría a los Decepticons una fuente de Energon. Destruyendo el Sol y toda la vida en la Tierra en el proceso. El principal obstáculo que fue superado durante la producción de la película. Fue la huelga de guionistas de Hollywood de 2007 a 2008. Así como amenazas de huelgas de otros sindicatos. Antes de la posible huelga del sindicato de directores de Estados Unidos. Michael Bay comenzó a crear animaciones. Animatics. De secuencias de acción de los personajes rechazados. Para la película de 2007. Esto permitiría que los animadores completen las secuencias. Si el sindicato de directores de Estados Unidos. Hacía huelga en julio de 2008. Lo que finalmente no pasó. Michael Bay consideró hacer un pequeño proyecto entre Transformers y su secuela. Pero decidió no hacerlo. Diciendo que tienes a tu bebé y no quieres que nadie más lo tenga. Claro, no se arriesgó a perder el proyecto. Era un momento muy delicado en la industria. Y no se arriesgó a ir a trabajar en otro proyecto. Con una distancia de más de dos años. Porque 2007 la primera película. 2009 la secuela. Era un lapso muy reducido realmente. Los guionistas Roberto Orsi y Alex Kurzman. Que habían escrito la primera película. Originalmente rechazaron la secuela. Debido a una agenda ocupada. El estudio comenzó a reunir otros guionistas en mayo de 2007. Pero no estaban impresionados por sus presentaciones. Por los pitches. Y finalmente convencieron a Orsi y Kurzman de regresar. El estudio también contrató a Eren Kruger. Ya que impresionó a Michael Bay y al presidente de Hasbro, Brian Goldner. Con su conocimiento de la mitología de Transformers. Era uno de nosotros, básicamente. Y porque era amigo de Orsi y Kurzman. Al trío guionista se le pagó 8 millones de dólares. La escritura de guion fue interrumpida por la huelga de guionistas de 2007 a 2008. Pero para evitar el retraso de la producción. Los guionistas pasaron dos semanas escribiendo un tratamiento. El cual entregaron la noche anterior al comienzo de la huelga. Y Michael Bay expandió la idea principal a una mezcla entre guion y tratamiento de 60 páginas. Incluyendo más acción, chistes, así como nuevos personajes. Podemos decir que fue ahí donde el guion... No quiero decir se arruinó. Pero cuando un guion pasa por tantas manos es peligroso. Además que agarre un director para agregar más acción y chistes. Es signo de peligro. Porque lo vimos eso. A ver, Revenge of the Fallen tiene mucha comedia. Mucha comedia del estilo Michael Bay. Vieron esa comedia ridícula. Que capaz él solo entiende y él solo se ríe. Muchas escenas de los padres de Sam. Que no suman nada argumentalmente. Y son incómodas. A día de hoy son incómodas. Tiene muchos de esos momentos. Mucha historia más humana tal vez. Con mucha comedia. Y poco foco en los Transformers. Orcio describió el tema de la primera como estar lejos de casa. Con los Autobots contemplando la vida en la Tierra. Ya no pueden restaurar a Cybertron mientras Sam va a la universidad. Él quería el foco entre los robots y los humanos. Mucho más equitativamente equilibrado. Bueno, eso es algo que se consiguió. Con límites más altos y más centrados en los elementos de ciencia ficción. Transformers, la venganza de los caídos. Tiene referencias musicales muy interesantes. Y también referencias a películas. Hay posters de Bad Boys. Hay posters de Cloverfield. Pero hay posters de Babasónicos. Que es una banda argentina. Michael Bay es fanático de Babasónicos. Y en el cuarto del amigo de Sam se pueden ver posters de Babasónicos. A mí me gusta Revengers of the Fallen. Me parece épica. Realmente me parece épica y me divierte. A mí me divierten los chistes. La comedia que tiene la venganza de los caídos. Me gustan los personajes que se presentan. Michael Bay se rifó con Devastador. Literalmente hay tanto empeño en el CGI. Que computadoras explotaron por eso. Sí, eso es verdad. Bueno, el CGI es superior. Porque Michael Bay como no podía... A ver, el guión ya estaba hecho. Ya estaba... Era lo que era el guión. Pero Michael Bay se empeñó tanto en el CGI. En la producción de efectos visuales. Fue un animador más él, básicamente. Trabajó muchísimo en eso. Y lo que es Devastador es algo inmenso. Es impresionante. Y es verdad. Cuando una animadora quiso renderizar el producto final. Su computadora se quemó. ¿Dónde se posiciona esta película? Buena. Buena. Es buena. Pero les digo algo. Yo si pienso en Transformers. Me dan ganas de ver la gananza de los caídos. Transformers. El lado oscuro de la luna. Dark of the moon. No The Dark Side of the Moon. Porque eso es el disco de Pink Floyd. No podían ponerle ese nombre. Por eso es Dark of the Moon. En español es El lado oscuro de la luna. Bueno, una gran queja que tengo con esto. Es que no suena ninguna canción de Pink Floyd. Hubiera estado buenísimo que suene Eclipse en algún momento. Pero no pasó. La verdad que muy mal Michael Bay. Pero una oportunidad muy desperdiciada. No haber puesto una canción de Pink Floyd en el lado oscuro de la luna. La trama inicia con los autobots durante su colaboración con la fuerza militar Nest. Describiendo una tecnología alienígena en posesión de los humanos. Que había sido encontrada por el Apolo 11 en la luna 42 años antes. Sin embargo los Decepticons revelan un plan para usar la tecnología para esclavizar a la humanidad. Con el propósito de restaurar Cybertron, el planeta natal de los Transformers. Es muy linda trama. Muy linda trama. Me encanta que haya esa conexión con Apolo 11. Mostrando que los humanos habían tenido contacto con Transformers mucho antes. En un momento donde los Transformers están trabajando con los humanos y se sienten traicionados. Michael Bay quería hacer tres películas. Pero se quería tomar un descanso entre la secuela y la tercera película. La segunda película salió en 2009. Y él esperaba que la tercera salga en 2012. Pero durante la producción, en 2009, lo llaman y le preguntan la fecha de estreno de la tercera película. Porque querían anunciarla. Y él acepta. Primero de julio, dice. Y pensó que era el 2012. No, 2011. Por lo cual no iba a tener un año de descanso como él pretendía. Entonces terminaron, lanzaron Transformers la venganza de los caídos. Y en septiembre de 2009 comenzaron la producción de El lado oscuro de la luna. Algo que Michael Bay no quería hacer. No quería hacer porque quería tomarse un descanso. Su cabeza estaba en llamas en ese momento. Y no pudo tomarse un descanso. Entonces estaba totalmente quemado. Porque en Rebellion of the Fallen hay un extra en el Blu-ray. En donde Michael Bay revela su intención de tomarse este descanso. Para trabajar mucho más en la historia de la tercera película. Hacer una historia mucho más emocional. Mucho más oscura. Y que también expanda mucho la mitología de Transformers. Estaba originalmente el plan de introducir a Unicron. Algo que no pasó. No lo vimos. Y hubo muchas ideas descartadas para esta película. Importante, obviamente, no regresa Megan Fox en esta película. Que fue un cambio impactante. Incluso para la producción. Porque ella, Megan Fox, se suponía que iba a volver. Los guiones estaban escritos con su personaje. Se habían realizado test de animación. Es decir, previs con el personaje de Megan Fox. Y tuvieron que descartar todo y buscar a otra actriz. Y no solamente eso, sino cambiar el personaje. Cambiaron el guión. Le dieron a Sam un nuevo interés romántico. Que fue Carly. Megan Fox estaba originalmente asociada a la película. Y el papel de Patrick Dempsey como Dylan Goat. Iba a ser el jefe del personaje de Fox. Según varias fuentes, la ausencia de Fox de la película. Fue debido a que Michael Bay finalmente eligió no renovar su papel. A causa de que ella lo había comparado a él. Y su ética de trabajo con Hitler. Aunque los representantes de la actriz dijeron que fue suya la decisión de dejar la franquicia. Michael Bay más tarde reveló que los comentarios de Fox enojaron particularmente al productor ejecutivo Steven Spielberg. ¿Te imaginás hacer enojar a Spielberg? ¿Quién afectó la decisión de Bay de sacarla? Esta película fue la primera de Transformers que viene al cine. En 2011, por supuesto. Una de las primeras películas por las cuales estaba súper emocionado por ir a verla. O hypeado es la palabra. También, al igual que las anteriores, se me hace muy emocionante. Y tiene una trama muy interesante. Es muy interesante la trama. Y sí. Transformers, el lado oscuro de la luna, va en Prime, amigos. Y bueno, también un gran detalle de esta película es que la voz de Sentinel Prime la hace Leonard Nimoy. Spock, quien en la película del año 1986 le daba su voz a Galvatron. Sentinel Prime iba a ser Ultramagnus. Esto se puede ver en el tráiler, supuestamente. Pero también hay artes conceptuales de Sentinel Prime que llevan el nombre Ultramagnus. Esto, para mí, hubiera sido mucho más sentimental. Porque, como sabemos, en la mitología de Transformers, Ultramagnus tiene una mayor conexión con Optimus. Y la traición habría sido un golpe mucho más duro, me parece. Habría sido más emocionante. Salimos de la trilogía de Michael Bay y entramos a la continuación. Transformers, la era de la extinción de Michael Bay. Regresa a Michael Bay en 2014. Poco tiempo, tres años después del lado oscuro de la luna, esta película trajo cambios grandes para la franquicia. Nuevos actores, nuevos protagonistas, nuevos Transformers, nuevos diseños de los Transformers originales. Tengo un recuerdo muy marcado de esta película. Cuando se estrenó esta película, Transformers, la era de la extinción, me habían invitado a verla un sábado, en julio de 2014. Pero se jugaba el partido por el tercer puesto del Mundial de Brasil, que fue Brasil-Holanda. Un día de lluvia y me acuerdo que me quedé viendo ese partido. Y no me arrepiento porque Holanda le ganó 3 a 0 a Brasil. Y al otro día fue la final de Argentina-Alemania. Ya sabemos cómo terminó. Y Transformers, la era de la extinción, al igual que Transformers, el último caballero, yo las vi recién el año pasado. Yo no las había visto, me negaba a verlas porque yo conocía un poco de la historia, sabía que no estaba Sam. Y no quería que arruinen mi imagen, mi idea de lo que había sido para mí en mi infancia las películas de Michael Bay. Entonces no quería ver estas nuevas películas. Transformers, la de extinción, a mí no me gusta. Me parece que es muy difícil adaptarse a los cambios si estás acostumbrado a los personajes originales. Se me hizo muy difícil, muy doloroso acostumbrarme a amar Wolver en la película. Acostumbrarme a su relación con la hija, que realmente no me genera interés. Lo que tenía de grande Transformers, las originales, la trilogía primera, es como digo, es una historia con la que igual te podés relacionar. Es la historia de un joven con su auto y con una novia, que después obviamente va creciendo. Pero esto es muy de golpe, tenés un padre y una hija. Pero Mark Wolverine está muy bien, es un gran héroe de la película y a mí me termina convenciendo. Es muy emocionante ver el regreso de los Transformers, ver lo que sucede, cómo lo fueron capturando a cada uno. Ver la muerte de algunos personajes importantes que conocíamos. Recordar lo que pasó, lo que pasó en este transcurso de tiempo que hubo entre medio de las películas. Y Galvatron, esto es horrible, esto es espantoso. Pésima idea. Transformers The Last Knight. Transformers, el último caballero. La quinta película de Transformers. Y el final del Vibers, como lo conocemos, el final de la franquicia de Michael Bay. En marzo de 2015, Deadline informó que Paramount estaba en conversaciones con el ganador del Oscar, Akiva Goldsman, para desarrollar nuevas ideas para las futuras entregas de la franquicia. El estudio tenía intención de hacer lo que James Cameron y Century Fox estaban haciendo para generar tres nuevas secuelas de Avatar, y lo que Disney también estaba haciendo con Star Wars, con secuelas y spin-offs. Paramount quería tener su propio universo cinematográfico para Transformers, similar a Marvel y DC. Goldsman sería la cabeza de los futuros proyectos y trabajaría con el director Michael Bay, Steven Spielberg y el productor Lorenzo Di Bonaventura, para organizar una sala de escritores en donde se crearían ideas de posibles secuelas, precuelas y spin-offs. Después de la era de la extinción, Michael Bay decidió no dirigir otro público de Transformers, pero a principios de enero de 2016, en una entrevista con Rolling Stone, confirmó que iba a dirigir la quinta película, y la que sería la última dentro de la franquicia de Transformers. Ven que él desde ya 2007 no quiere volver y siempre regresa. Siempre termina regresando para las películas y dirigir una nueva historia. Esto es una clara exigencia por parte del estudio y los productores. Bueno, es verdad, al final de la era de la extinción, recordemos que Optimus se va al espacio en busca de sus creadores. Recordemos lo que dice, I'm coming. Bueno, la guerra entre los Transformers y los humanos amenaza con destruir la Tierra. Sin Optimus Prime, el futuro del planeta depende ahora de la extraña alianza forjada entre el inventor Kate Shager, Bumblebee, un Lord inglés y un profesor de Oxford. Isabela Merced, también conocida como Dora la Exploradora, participa en esta película. Sinceramente, le quita mucha estabilidad al guión. ¿No les parece? Es un personaje insoportable, muy tonto. El personaje de Isabela en esta película. Acá dice que son los dos, Isabela y Yolanda Moner, conocida como Isabela Merced. Así que, callate. El personaje de Mal Warburg, Kate Shager, en esta película se pone en un papel de héroe y como ya no tiene a su hija, es como que lo conocemos un poco más y nos cae un poco mejor. ¿No les parece? A mí me gusta mucho más Kate Shager en esta película que en la anterior. Cuando vi El Último Caballero, me hizo sentir como cuando veía las películas originales de Transformers. Realmente sentí esa vibra. Creo que es una película que tiene esa magia. Tiene la magia original de Transformers. Puede ser una película con una historia un tanto mediocre. Puede ser una película con un mal villano. Pero a mí me parece que es una película de Transformers. Es una muy buena película de Transformers. Y yo la disfruté mucho. Disfruto mucho de esta película. La voy a poner en... La voy a poner en bien. La voy a poner en bien. Creo que es una buena posición. Y bueno, la última. Bumblebee. Originalmente Bumblebee formaba parte de la franquicia de Michael Bay. De hecho, se había preparado una historia en donde mostraban cómo Bumblebee había conocido a Hot Rod. Personaje que conoce en la película anterior El Último Caballero. También se había preparado una escena post-créditos en donde el personaje de John Cena... ...descubría a Megatron congelado y decidía permanecerlo en secreto. Eso es lo que vemos en Sector 7 a Megatron congelado en la primera película. Todo esto se descartó y Bumblebee resultó siendo un reboot. Sinopsis. Durante 1987, Bumblebee, un explorador autobot, encuentra refugio en un depósito de chatarra en una pequeña ciudad de California. Charlie Watson, que es Haile Steinfeld. A punto de cumplir 18 años y tratando de encontrar un lugar en el mundo, descubre a Bumblebee. Con cicatrices de batalla y roto. Cuando Charlie lo revive, rápidamente se entera que este no es un Volkswagen Beetle común y corriente. Sino que se trata de un ser del espacio exterior que muchas décadas antes recibió el encargo de proteger a la humanidad de una invasión de los malvados Decepticons. Pero cuando un agente del Sector 7 llamado Jack Burns comienza a hacer preguntas en la pequeña ciudad que dejan pocas dudas sobre su destino. Charlie se da cuenta de que tiene que ayudar a Bumblebee a escapar lo más rápido posible. En febrero de 2016 se anunció que la sexta película de Transformers, Transformers 6, se le lanzó en 2018. Mientras que más tarde se reveló que la película sería un spin-off sin título con Bumblebee como protagonista. A mí Bumblebee hay muchas cosas que me gustan principalmente, que sea un reboot. Porque yo quería ver el Bumblebee que ya conocía, no quería ver una historia nueva. Es una película agradable, linda como digo, ¿no? También una clásica historia tal vez de un joven con un alienígena. Tal vez volviendo a lo que hizo funcionar la primera película de Transformers. Volviendo a esa efectividad de historia simple y terrenal de una joven con su auto. Es la misma historia, solamente que esta vez la protagonista una mujer. Me parece muy positivo eso. Haile Steinfeld está excelente. Tenemos a John Cena como el villano, que también está muy bien. Uno de los grandes puntos a favor de esta película es la escena en Cybertron. Que finalmente tenemos en live-action los diseños de G1. Algo que nunca habíamos visto y creo que pocos imaginaban ver. Es una de las mejores escenas de toda la franquicia de Transformers. Pero debo decir, a mí no me gusta Bumblebee. Si fuese Bumblebee la pondría en me. Pero creo que Bumblebee corresponde en buena. Corresponde en buena porque es una buena película. No, no la vi en el cine. No quiero promover la piratería, pero la vi en Cuevana. No, no la vi en Cuevana.